Y empezó la fiebre del sábado, muy buenas noches, bienvenidos al sexto día, la alternativa diferente para sus noches de fin de semana. Estamos en vivo y en directo hoy sábado 28 de junio y empezamos el programa con una situación que ha inspirado al mundo entero esta semana. Ha sido el vacilón de las redes sociales y lo sigue siendo, así es, le adivinó sobre el salvaje mordisco que propinó el futbolista uruguayo Luis Suárez y que le costó su expulsión del mundial. Aquella nota ha inspirado lo siguiente y Janet Mori y Jorge Ipanaque decidieron hacer un recuento de las mordidas más terribles, pero de animales a personas captadas en video, muchas de ellas tan letales que han ocasionado la muerte. Mordidas que matan a continuación. Una mordida en el mundo animal nos puede colocar a un paso de la muerte. Y es que el hombre ha intentado muchas veces tomar a las más brutales criaturas sin imaginar que éstas olvidarían su fidelidad para buscar dónde clavar los colmillos en segundos de pánico. Michelle piensa que ha ganado el afecto del animal. Eres una linda gatita. Se equivoca. Suéltala. No. Suéltala. A continuación, conozca con nosotros las mordidas más espectaculares de animales salvajes a sus amos, así como a la gente de la ciudad. ¡Ayúdenlo! En esa lucha casi sangrienta y terrorífica para mantener la convivencia. Seguían rondándonos en círculo Una y otra vez Nos olfateaban y se iban No podíamos hacer nada Solamente rezar Y esperarnos ser comido por uno de estos animales Hasta que por fin Decidieron atacarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ni siquiera el famoso encantador de perros se ha librado de una mordida. No, 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 no. No, 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 no. César Millán trató de dominar a un labrador que mostraba mucha ansiedad con una cámara de televisión. Y aunque la situación estuvo después bajo control, Millán lo tocó en un mal momento. No, 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 no. Las cámaras de seguridad han captado con nitidez la agresión de Tres Rock Bailer a dos personas en una gasolinería en la localidad alicantina de Elche, en España. Las imágenes permiten ver cómo este hombre de 50 años intenta escapar. Cae al suelo y es atacado por los animales. ¿Y qué puede decir de esta conductora de televisión, cuyos cariños parece que no gustaron mucho a este entrenado perro policía? ¡Ayúdenlo! 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 Finalmente, la gente logra ahuyentar al descontrolado perro que en ese momento se encontraba sin su dueño. ¡Qué horror! ¡Ayúdenlo! ¡Esa mamá está peligrosísima! ¡Se fue! A pesar que los humanos no debemos acercarnos a un cocodrilo, el reptil más feroz de la Tierra, en Oceanía existen tradicionales shows donde jóvenes domadores tratan a estos animales como si fueran inofensivas mascotas. En este video, vemos que los constantes manotazos del domador parece que tenían harto a este ejemplar que Quieto esperaba al acecho. Pero esto no es parte del acto. El impacto de la Tierra es solo un problema horrorífico. El croc angustiano hace de repente su propia estupción. ¡Un roll de muerte! En este otro video, la poderosa mordida del cocodrilo apuntó. Toda la cabeza de su domador, que casi se convierte en su presa. Gritos escalofriantes en un zoológico de Anchorage, Alaska Escuché muchos gritos de terror de gente que estaba cerca de la jauna Sin duda que algo muy dramático y espantoso ocurría En este documental de Discovery se narra a través de estas impresionantes imágenes como un oso polar atrapó con sus gigantes colmillos a una mujer en un zoológico de Alaska Esta ingenua visitante se había acercado demasiado a la jaula para tomar fotografías Durante varios minutos luchó por su vida Felizmente, el oso soltó a su víctima y la mujer sobrevivió El muslo de Catherine estaba atrapado por la enorme mandíbula del oso Vamos, ahora, suelta Entre los filosos dientes de Vinky un oso polar macho de casi 453 kilos se encuentra Catherine Warburg de 29 años Esta impredecible anaconda malogró el sensual show que ofrecía su propietario La mujer continuó en el escenario a pesar de dolor A pesar de dolor Se ha imaginado cómo domesticar una horca Pues a pesar de que este cetáceo veía todos los días a su entrenador Esta vez lo agarró del pie y lo sumergió al agua varias veces para ahogarlo La escalofriante lucha duró 15 minutos El entrenador logró liberarse y salir de la piscina con el pie roto Ponga mucha atención a este video Un oso interactúa con sus cuidadores El mamífero se muestra inofensivo y parece conocer a sus acompañantes quienes inclusive comparten algunas bromas Pero el bonito momento termina cuando el oso ataca a uno de ellos en la yugular Veamos por qué no se debe subestimar a los grandes cazadores de la selva cuyas mandíbulas no pierden su fuerza ni siquiera en cautiverio Y a veces algunos se hacen los valientes y se quedan al lado cuando el rugido de león debe indicarles que es hora de huir Estos también se mueren basta sacarlos del agua La tripulación examina los filosos dientes del tiburón y sus fuertes quijas Es un devorador de hombres cuidado con él Todos sabemos el instinto asesino de los tiburones pero muchos ignoran que siguen siendo peligrosos aún después de capturados Chip Salinger decide meter la mano para sacar el anzuelo Hay un pedazo de piel allá adentro Lo desgarró el anzuelo Tiene un poco de... ¡Allele! Las mordidas son respuestas primitivas de ataque y defensa Tal como hemos visto en este reportaje muchas veces un mordisco no queda solo en el juego o en la simple anécdota Con fuerza Al fin Chip fue liberado ¿Cómo estás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco El tiburón dejó nueve heridas profundas en la mano de Chip y perdía mucha sangre Ay, ay, ay Dios mío Qué tales imágenes Bueno Hay personas que también pues exponen y donde meten la mano en el caso de los animales salvajes pero en el caso de los perros ya ha visto usted todos estos ataques son de perros que están en la calle sueltos transeúntes que simplemente se cruzan con un perro que se le cruzó los chicotes en ese momento y el dueño no está y esto pasa mucho en Lima las calles de Lima están llenas de perros con su dueño al lado o no el perro sin bozal el perro sin cadena pasa muchísimo en las zonas de playa sea de Lima o provincias que la gente que lleva a los perros de Lima a sus casas de playa creen que el perro tiene todo el derecho del mundo a andar suelto por la playa y son perros mastines pastores alemanes dogos son todos perros de ataque y los dejan ahí sueltos como si nada pasara la verdad que además de irresponsables para mí la gente que tiene un perro de esas características y no piensa en que este perro puede atacar para mí es un bruto o una bruta en el caso de una mujer por favor saque a su perro con cadena y bozal esté usted donde este más aún que es un perro grande ¿no? de ataque bueno impactantes imágenes volvemos tras la pausa con la invasión gatuna en el parque universitario y también chiquitingos o también conocidos como los cuicli a la huancabeli a la huancabelicana jóvenes que están bastante calientes captados por las cámaras de seguridad esta es una nota solo para adultos solo para adultos ya estamos en el horario para los grandes de la casa volvemos en minutos con esto y mucho más desde hace unos años este es el panorama del parque universitario que de pronto un día se convirtió en el albergue de decenas de gatos abandonados aquí a su suerte uno dos tres gatos tres pequeños que han sido abandonados en esta caja mira el ojo de este gatito para que se den cuenta que si están maltratados no tiene un ojito está tuerto en huancabelica los jóvenes han encontrado la mejor forma de pasar el crudo frío al aire libre pero que se ha convertido en un problema social y un arduo trabajo para los serenos y los jóvenes van a hacer estas maniobras para ahorrarse los hoteles y tener sexo en las cavernas esta noche en el sexto día una nota prohibida para menores y si usted creía que la acción solo estaba en la capital pues se equivocó con ustedes el chiquitingo a la huancabelicana nosotras somos las transgresoras la primera agrupación femenina trans del Perú ¿qué te parecen las chicas? es tan bonita es mía uy mi madre pero me espero para salir a sorpresa